Hola chiquillas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, para la grabación que les corresponde realizar esta semana, vamos a utilizar una posición, que es la posición del Do Agudo. La vamos a repasar en clase la próxima semana, para ver cómo es que les fue, digamos, realizando la grabación y vamos a repasar un poquitito, verás, las posiciones que hemos estado viendo hasta ahora. Recordemos que para tocar la flauta, ¿verdad? Debemos tener la mano izquierda arriba y la mano derecha abajo. Principalmente la mano derecha la vamos a utilizar como apoyo, ¿ok? Utilizando el pulgar, ¿verdad? En el cuerpito de la flauta de esta manera. Y, este, pues realizaremos la digitación con la manita de arriba, ¿ok? Para realizar la posición del Do Agudo, es muy sencillo, ¿ok? ¿Cómo es que yo lo voy a realizar? Bueno, vamos a mantener siempre el pulgar de la mano izquierda detrás del huequito de la flauta, el que siempre debemos mantener tapados. Y vamos a colocar el dedito del corazón, es decir, el dedito del centro, tapando el segundo huequito de la flauta. Esta es la posición del Do Agudo. Suena de esa manera, ¿ok? Vamos a repasar un poquito las posiciones que, este, habíamos estado estudiando, ¿verdad?, ¿verdad?, anteriormente. Bueno, siempre manteniendo el pulgar, tapando el huequito de atrás. Para el Si, vamos a tapar entonces el primer huequito. Para el La, vamos a tapar los dos primeros huequitos. Y para el Sol, vamos a tapar los tres primeros huequitos. Ni uno más, ni uno menos. Si, la Sol y el nuevo Do Agudo, ¿ok? La flauta para el Do Agudo se ve de esta manera. Tapando con el pulgar el huequito de atrás y tapando con el dedito del centro, igual de la mano izquierda, ¿verdad?, el segundo huequito de la flauta. ¿Ok? Deben tener un cierto cuidado para que al momento de realizar, por así decirlo, ¿verdad?, las grabaciones. Hagan los ritmos y las notas, ¿verdad?, con las duraciones que deben ser. Si son notas cortas, yo debo ejecutar las notas cortas con la flauta. Y si son notas largas, también. Traten de tomar aire suficiente de hacer las pausas cuando deban hacerlo. Para eso van a necesitar practicar bastante las grabaciones. Así es que cualquier cosita, si tienen alguna duda, simplemente me escriben por correo o me mandan un mensajito por el Teams. ¡Nos vemos! ¡Chao!